Hola, esta es la primera partida comentada y hoy les voy a contar una experiencia digamos que un poquito horrible en este juego Me encuentro partidas rápidas y me unen con un grupo que les faltaba una persona Íbamos ganando 1-0 y yo decidí usar a Zacha ¡Suscríbete al canal! Yo fui quien encontró la bomba en la ronda 2 Estaban defendiendo en fiesta y yo decidí ir a atacar a la sala de máquinas Aparezco en la gasolinería y me pongo a subir al barrio Pongo a subir a Twitch porque iba a apoyarme con ella Y subimos al camión y vamos a llegar a la sala Dejo que Twitch rompa la ventana para ver que puede haber adentro Y ella está disparando Así que yo mejor prefiero meter un dron para poder ver si el camino está limpio Y yo iba a atacar por oficinas Ahí veo que hay una trampa en esta Twitch Y ya nos habían quitado 5 Y ahí me marqué a Bandit y lo mataron Entonces Yo les pongo a destruir esta trampa Uso el dron para ver quién puede estar detrás de esa pared Para hacerlo Wubank Solo me pude encontrar a Fitchill Pero no pude acertarlo Entonces yo me quedo con mis 3 compañeros Pero Fitchill los mata Después de acabarse la habitación Yo logro ver a Fitchill Y ahí maté a Mochi Se me acabó la luminación Pero para el leeching cambió mi pistola Pero mi presión me falló Y no pude hacer ese clutch Mis compañeros Básicamente me dejaron contra 4 personas Y solo pude matar a 3 Ese no es el inconveniente No es el digamos que el tema principal de este video Ustedes lo van a ver más al rato Así que todo ¡Suscríbete al área y mantén las bombas protegidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!